Hábleme de Pepa la partera, don Raimundo. Era tan despierta como la describen. Yo diría que demasiado. No hagas caso a mi esposa. Pepa era un torbellino, una fuerza de la naturaleza. Doy fe. Yo no estaría aquí si ella no hubiera asistido el parto de mi madre. Una de las pocas cosas buenas que hizo. Pero dejemos de hablar de tiempos pasados, os lo ruego. Si tanto te interesa el pasado, tal vez quieras que hablemos de la relación que mantuvieron tu novio y mía hijada. No creo que sea conveniente. Podríamos incomodar a nuestra invitada. Por mí no se preocupe, don Raimundo. Creo estar al tanto de todo lo sucedido entre ellos. ¿También de que pasaron por vicaría? En efecto, doña Francisca. Son tantas las horas que Fernando me ha hablado de Puente Viejo que no puede haberse callado nada. ¿Y no te molesta que ahora se lleven tan bien? Al contrario. Basta con mirar a María a los ojos para saber que es una muchacha con el corazón limpio como una patena. A un novio hay que tenerlo bien agarrado para que no se vaya con cualquier otra. No lo dirá por mí, madrina. No tengas la piel tan fina. Solo estoy aconsejando a María Elena que esté ojo a visor. No por ti, sino por las lagartas que hay por esos mundos de Dios. Doña Francisca, yo solo tengo ojos para mi María Elena. Tú hazme caso a mí. Es usted lo que no hay, doña Francisca. Que sepa que ya le tengo a usted el mismo aprecio que a don Raimundo y a María. Muy bien dicho. Y ahora vuelve a por otra, Francisco. María Victoria, ¿a qué esperas a servir el principal? No, 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 no Gracias.